Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, hoy vamos a hacer una sesión de glúteos. Vamos a trabajar ahí glúteos al 100%, ¿de acuerdo? Necesitamos una colchoneta para luego hacer ejercicios en el suelo, una botella de agua para beber y muchas ganas, sobre todo muchas ganas. ¿Estáis preparados, preparados? Pues vamos allá. Comenzamos carlentando. Venga, vamos allá. Venga, vamos marchando. Vamos a ir subiendo cursaciones un poquito a poco, ¿eh? Venga, 30 segundos. Venga, aguanta un poquito más. Venga, se acaban, chicos. Venga, 5 segundos. 4, 3, 2, bien. Abrimos. Venga, bajamos despacito y arriba. Vamos activando ahí glúteos, ¿eh? Eso. Venga, ahí recuerda llevar la cadera hacia atrás, ¿eh? Venga, y apretando ahí, conectando con tus glúteos. Venga, siéntelo. Recuerda, mente, músculo. Venga, últimos segundos. 5, 4, 3, 2, bien. Cerramos piernas. Ahí. Y bajamos despacito ahora. Eso. Venga, bajamos. 15 segundos. Venga, terminando, chicos. Venga, últimos segundos. Vamos a combinar los dos ahora, ¿vale? Venga, abrimos. Cerramos. Abrimos. Cerramos. Venga, ahí abrimos. Cerramos. Uno más. Venga, vamos a por los dos últimos. Ahí, abre. Y cierra. Eso, ¿eh? Bien, marchamos de nuevo un poquito ahí. Suave, ¿eh? Sin impacto. Venga, vamos. Vamos allá. Bueno, prácticamente hoy impacto cero, ¿eh? O impacto nada. Vamos a trabajar el aludio 100% sin impacto, ¿eh? Venga, últimos segundos. Bien, ahora bajamos y vamos a hacer dos pasitos a la derecha, dos pasitos a la izquierda. Venga, apretamos el abdomen, baja todo lo que puedas, ¿eh? Ahí. Bien, eso, ¿eh? Venga, baja, baja, no te subas. Activa su glúteo fuerte. Venga, terminando. Últimos segundos. Ya lo tenemos, ¿eh? Venga, se acaba. Vamos a la izquierda. Eso, ¿eh? Y marchamos de nuevo. Bueno, ya van calentándose ahí, ¿eh? Ya van calentándose los glúteos. Venga, seguimos marchando. Vamos a por una más. Venga, prepárate. Bajamos. Y doy un pasito derecha. Venga, ahí izquierda. Dos más. Exhala. Venga, último segundo. Vamos. Baja, baja. Ahí, ahí, ahí. Venga, se acaba. Eso. Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Bien. Muy bien. Marchamos de nuevo. Eso. Bien. Ahora vamos a subir. Rodilla. Arriba. Venga, conmigo. Sígueme. Subimos. Cambia. Venga, arriba. Bien. Cambia. Esa. Cuatro. Tres. Dos. Cambia. Venga, últimos. Cuatro. Tres. Dos. Última serie. Arriba. Venga, lo tienes. Cuatro. Tres. Dos. Cambia. Última. Venga. Cuatro. Tres. Dos. Muy bien. Muy bien, chicas, chicos. Pues hasta aquí, calentamiento. Vamos a empezar. Ahí, trabajando ese glúteo a tope. Venga, le damos un poquito más de volumen a la música. Bueno, os explico el primer ejercicio. Vamos a hacer tres series de este primero. Mira, desde ahí. Vamos a bajar. Sentadillo. Con zancada cruzada. Fíjate, cuando cruces, el pie que queda adelante, la punta hacia adelante. No te giras, ¿eh? Ahí. ¿De acuerdo? Venga, empezamos. Cuatro. Tres. Dos. Abajo. Venga, ahí. Subimos. Y atrás. Venga, llevamos una. Ahí. Vamos. Dos. Lo que he dicho es el glúteo, ¿eh? Tres. Eso. Ahí. Cuatro. Bien. Cinco. Eso. Venga, sigo ahí. Vamos, vamos, vamos. Aprieta el glúteo. Venga, te quedan dos, ¿eh? Ahí. Vamos a por la última. Abajo. Atrás. Gira. Abajo. Atrás. Gira. Muy bien. Pues tenemos la primera. Descansamos. Veinte segundos. Y vamos a por la segunda serie. Un poquito de agua. Venga. Siempre recuerda. Hidratación, ¿eh? Venga, prepárate. Segunda. Tres. Dos. Abajo. Venga. Ahí. Bien. Aprieta si es mucho fuerte. Eso. Venga. Tercera. Vamos. Ahí. Arriba. Cuarta. Venga. Sube y abajo. Sube y abajo. Venga. Ahí está. Vamos abajo. Bien. Te queda nada ya, ¿eh? Venga, vamos que tú puedes. Vamos que tú puedes. Te quedan tres. Vamos. Ánimo. Eso. Te quedan dos. Venga, ya. La última, la última. Viene, chica. La última. Última. Ahí. Venga, ahí. Vuelve para atrás, para atrás. Muy bien. Uf. Pues recuperamos de nuevo. Igual. Unos 20 segundos. Y vamos a por la tercera ya. Tercera serie. Venga. Ahí viene. Prepárate. Que nos vamos arriba. Nos vamos abajo. Nos vamos abajo, abajo, abajo. Nos subimos arriba, pero nos vamos ahí. Venga, va. Cuatro. Tres. Dos. Vámonos. Uno. Ahí. Esa es la primera, ¿eh? Vamos con la segunda. Esa. Aprieta sus glúteos. Bien. Venga. Ánimo. Venga. Recuerda, los pisos que adelante, las puntas, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Venga. Uf. Ahí, ahí. Siéntelo, siéntelo. Venga. Ánimo, que ya te queda nada. Te queda nada, ¿eh? Vamos a por las últimas. Venga, por las últimas. Eso. Venga, que se acaba. Se acaba, chicos, se acaba. Uf. Te quedan tres. Solo tres. Venga. Ahí. Venga. Te quedan dos. Vamos. Muy bien. La última. Venga, la última. Vamos. Ahí, fuerte. Este culete a tope. Vamos. Bien. Uh. Bravo. Muy bien. Pues terminamos el primer ejercicio. Recuperamos y mientras os explico el segundo ejercicio, que consta de lo siguiente. Vamos a bajar ahora una zancada hacia adelante. Y con la pierna de atrás, patada. ¿Vale? Fíjate. Ahí. Un pasito largo. Bajamos en línea recta y cuando subo, ahí. No quiero que hagas esto, ¿eh? Quiero que te concentres ahí. Y actives fuerte. No es necesario elevar mucho la pierna. Lo que quiero es que concentres, que actives el glúteo. ¿Vale? En la patada. Venga, prepárate. Cuatro. Tres. Dos. Doce. Vamos. Uno. Aprieta. Dos. Aprieta. Tres. Aprieta. Vamos. Cuatro. Aprieta. Aprieta. Eso es. Seis. Vamos. Siete. Fuerte ahí. Ocho. Ya lo tienes. Nueve. Diez. Baja en línea recta, ¿eh? Once. Y dos. Tres. Diez. Y el cabezo te pierna. Prepárate. Ahí. Cuatro. Tres. Dos. Abajo. Uno. Dos. Tres. Activa. Cuatro. Cinco. Vamos. Baja. Ahí. Seis. Siete. Fuerte. Ocho. Ahí. Nueve. Vamos. Diez. Dos más. Once. Y doce. Bien. Bueno, recuperamos un poquito ahí. Igual. Veinte segundos. Y vamos a por la segunda. Venga, de este tal vez vamos a hacer tres sientes, ¿eh? Muy bien. ¿Vamos allá? Prepárate. Cuatro. Tres. Dos. Abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos. Seis. Fuerte. Ahí. Y ahí. Venga, nueve. Diez. Dos más. Once. Y doce. Cambiamos de pierna. Tres. Dos. Abajo. Uno. Vamos. Dos. Aprieta. Tres. Aprieta ahí. Cuatro. Cinco. Seis. Venga, sin prisa. Siete. Eso es. Ocho. Nueve. Tres más. Diez. Ahí. Once. Y la última. Y doce. Bien. Bueno, bueno, bueno. Ahí. Buen trabajo, ¿eh? Tercera y última de este ejercicio. ¿Cómo vas? ¿Bien? Venga, va. Prepárate. Comenzamos. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Abajo. A por la última. Vamos. Uno. Dos. Tres. Fuerte ahí. Cuatro. Vamos. Cinco más, chicos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Activa. Cuatro. Cinco. Dos más. Uno. Y dos. Cambiamos de pierna. Venga, va. Cuatro. Tres. Dos. Abajo. Uno. Vamos. Ahí, ahí, ahí. Uh. Vamos arriba. Nueve. Diez. Once. Ahí. Muy bien. Bueno, bueno, bueno. Pues ahí, acabado este segundo ejercicio. Y vamos a por el tercero. Mientras que descansáis, os explico, bebe de agua, ¿eh? Os explico el siguiente. Mira, desde ahí, pies juntitos. Vamos a bajar. Sentadilla. Con rebote de tres. ¿Vale? Ahí. Uno. Dos. Tres. Arriba. Cuando subas, retrovesión y activa, ¿sí? Cuando subas, ahí. Metiendo el culete y apriétalo. A subir, a subir. ¿De acuerdo? Ven, prepárate. Comenzamos. Cuatro. Tres. Dos. Abajo. Uno. Dos. Tres. Aprieta. Uno. Dos. Tres. Aprieta. Eso. Aprieta. Vamos. Arriba. Sí, ahí, ahí, ahí. Vamos, chicos. Ahí está. Aprieta fuerte. Vamos. Ocho. Sube. Nueve. Aprieta. Eso. Queda una. Uno. Dos. Tres. Bien. Muy bien. Pues recuperamos. Terminamos primera serie. Vamos a por la segunda. En diez segundos. Venga, ahí. Prepárate. Y empezamos. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Aprieta. Eso. Bien. Cuarta. Uh. Quinta. Vamos, chicas, chicos. Aprieta fuerte el glúteo. Bien. Vamos a por la ocho. Arriba. Muy bien. Una más. Y una de regalo. Ahí. Dos. Tres. Eso. Bien. ¿Cómo va a ir? Bien. Bueno, bueno. Vamos a por una más. Una más, ¿eh? Venga, que tú puedes. Descansa. Descansa. Esta es la última ya. Última. Venga. Prepárate. Diez segundos. Ahí está. Venga, va. Me colocamos. Venga, que es la última. Lo prometo. Tres. Dos. Abajo. Uno. Dos. Tres. Arriba. Venga. Quiero que apriete fuerte. Subiendo y apretando ya. Ahí. Eso es. A por la quinta. Uh. Ahí. Dos. Tres. Ahí. Bueno, estabilizamos también con el abdomen, ¿eh? Aquí también trabaja el abdomen, ¿eh? Venga, vamos. Venga. Ocho. Nueve. Ánimo. Una más. Te quedan dos. Muy bien. La última. Uno. Dos. Tres. Eso es. Muy bien. Bravo, bravo. Pues recuperamos. Un poquito de agua. Uh. Bueno, nos vamos al suelo ya. Coge la colchoneta y nos vamos. Posición cuadriperia, ¿eh? Apoyando manos y rodillas. Vale. Cogemos la colchoneta. Ahí. Vale. Fíjate. Desde ahí. Vamos a subir. Patada de burro con perrito. Combinando las dos, ¿eh? Bien. Desde ahí. Apoya los antebrazos. Eso. Los codos debajo de los hombros. Y voy a subir. Arriba. Y al lado. Arriba. Y al lado. ¿Vale? Cuídate con la espalda. Cuando subas, intenta no mover la columna, ¿eh? No hagas ese movimiento. La espalda quieta, recta. Y centrate solamente en el glúteo. ¿De acuerdo? Venga. Prepárate. Quince. Cuatro. Tres. Dos. Arriba. Uno. Dos. Vamos. Venga. Localiza el glúteo. Tres. Ahí. Cinco. Ve. Cuatro. Actívalo fuerte, que lo sientas ahí, ¿eh? Cinco. Vamos. Ahí. Seis. Ahí. Arriba. Siete. Veinte. Ya lo tienes. Ocho. Vamos. Ahí. Nueve. Eso. Diez. Venga. Fuerte arriba. Once. Ahí. Doce. Trece. Dos más. Vamos. Catorce. Y la última. Venga. Arriba. Eso. Cambiamos de pierna. Cuatro. Tres. Dos. Arriba. Uno. Abre. Dos. Abre. Tres. Vamos. Abre. Localiza el glúteo. Cuatro. Abre. Cinco. Ahí. Seis. Eso. Siete. Ocho. Vamos. Ánimo que se acaba. Nueve. Localiza. Venga. No hace falta subir mucho la pierna. ¿Eh? Diez. Eso. Once. Vamos. Doce. Venga. Solo tres más. Una más. Y vamos a por la última. Abrimos. Eso. Muy bien. Bueno, bueno. ¿Qué tal? Bueno. Este ejercicio, como aquí se queda ya el vídeo para que lo hagáis cuando queráis, podéis coger las tres si tenéis o tobilleras para ajustarlas en el tobillo. Así tenemos un poquito más de peso y trabajamos con peso. Que no tiene tobilleras, pero no pasa nada, sin tobilleras. Pero si las tienes, aprovecha que las colocas y trabajas un poquito más. Vamos a por la segunda. Venga, prepara el pie. Cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos. Arriba. Uno. Vamos. Dos. Arriba. Tres. Eso. Cuatro. Vamos. Arriba. Cinco. Ánimo. Eso. Seis. Venga, localízalo, ¿eh? Siéntelo ahí. Siete. Ocho. Venga. Ánimo. Ya lo tienes. Nueve. Diez. Venga, las últimas cinco. Vamos. Cinco. Arriba. Cuatro. Vamos. Arriba. Tres. Tres. Dos. Muy bien. Y la última. Abrimos y cambiamos de pierna. Prepárate. Venga, ahí cuatro. Tres. Dos. Arriba. Uno. Abro. Dos. Abro. Eso. Tres. Abro. Cuatro. Vamos. Cinco. Bien. Seis. Tres. Siete. Ocho. Queda nada ya, ¿eh? Venga, ahí fuerte arriba. Nueve. Controla la pierna, ¿eh? Diez. Venga, activa mucho fuerte. Once. Vamos. Tres. Doce. Trece. Venga, me quedan dos. Ánimo. Tres. Tres. Y vamos a por la última. Ahí está. Bravo, bravo. Muy bien. Bueno, ¿qué tal ahí, eh? Quema, quema un poquito el flete, ¿eh? Eso es buena señal. Bueno, nos queda la última ya. Última es en este ejercicio. Y pasamos al siguiente. Uno más, ¿eh? Venga. Vamos. Prepárate. Comenzamos en cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos. Arriba. Ahí, ahí, ahí. Venga. A por la tercera. Cuatro. Cinco. Eso. Seis. Venga. Contrólame la pierna, ¿eh? Cuidado con la espalda. Venga, ahí. Nueve. Diez. Arriba. Once. Eso. Doce. Trece. Catorce. Vamos con la última. Arriba. Venga. Andemos de pierna. Prepárate. Cuatro. Tres. Dos. Subimos. Uno. Ahí. Dos. Eso. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos. Siete. Venga, ahí. Localiza. Ocho. Activa ese mutilón. Nueve. Ánimo. Venga, que me queda nada. Venga. Las últimas. Cinco. Cuatro. Venga, ya está ahí. Tres. Vamos. Dos. Y la última. Arriba. Y abrimos. Bien. Bueno, bueno. Pues se acabó. Se acabó aquí esta tercera serie. Bien. Vamos a por el siguiente ejercicio. Quinto ejercicio. Bien. Bien. Ahora. Vamos a la misma posición. Posición cuadripedia. Pero ahora. Pierna recta. ¿Vale? Y desde ahí. Subimos. Rebote de diez arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cambio. ¿Vale? Ahí. Así. Cinco veces. Seguida. ¿De acuerdo? Venga, vamos. Prepárate. Venga, comenzamos. Cuatro. Tres. Dos. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Baja. Y otra vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Baja. Y otra vez. Uno. Dos. Tres. Venga, ánimo. Cuidado con la espalda, ¿eh? Siete. Ocho. Nueve. Baja. Una más. Vamos. Me queda solo una más. Vamos. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Baja. Y a por la última. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ánimo. Ocho. Nueve. Y descansa. Cambiando de pierna. Igual. Cinco. Seis. Seis. A la diez. Descansa. Bueno, bajamos y arriba. Vamos. Tres. Dos. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos. Seis. Siete. Pasadita. Corta. Nueve. Diez. Baja. Y sube. Uno. Dos. Tres. Venga, ahí. Siete. Ocho. Nueve. Abajo. Y sube. Uno. Dos. Tres. 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 Siete. Ocho. Nueve. Diez. Arriba. Cuarta. Venga, ahí, ahí, ahí. Eso es. Ocho. Nueve. Diez. Y la última. Vamos. Uno. Dos. Tres. Ya lo tienes, eh. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y descansar. Descansa. Muy bien. Pues vamos a por la segunda serie. A por la segunda serie. Porque ahora tenemos una sorpresa final. Sorpresa. Sorpresa intensa final. Venga. Vamos a por la segunda y última serie. Igual. Cinco series de la misma pierna. Diez repeticiones. Comenzamos. Cuatro. Tres. Dos. Arriba. Uno. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahí. Abajo. Segunda. Uno. Dos. Vamos. Ahí. Abajo. Tercera. Venga. Ahí, ahí, ahí. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Abajo. Cuarta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos, chicas, chicos. Siete. Ocho. Nueve. Veamos la quinta. Uno. Vamos. Dos. Tres. Venga. Fuerte arriba. No hay dolor. No hay dolor. Venga, que luego hay recompensa. Vamos. Ocho. Nueve. Y descansa. Bien. Cambiamos de pierna. Izquierda. Vamos. Prepárate. Cuatro. Tres. Dos. Arriba. Uno. Dos. Venga. Controla la pierna. Cuidado con la espalda, ¿eh? Venga. Aquí va el lujo. Abajo. Y arriba. Segunda. Uno. Dos. Tres. Vamos. Cuatro. Siete. Ocho. Nueve. Abajo. Tercera. Uno. Dos. Vamos. Tres. Cuatro. Ahí, ahí, ahí. Ocho. Nueve. Diez. Abro la cuarta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y la última. Vamos. Aparela. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos. Ahí está. Muy bien. Bueno, bueno. Pues ahora, para terminar, vamos a hacer el reto de las cien sentadillas. ¿Te parece? ¿Te atreves? Conmigo. ¿Sí? Sin prisa. Despacito. Ve contando. Si puedes seguirme, mucho mejor. ¿Vale? Vamos. A por el final. A ponerte la guinda al pastel. ¿Sí? Por el que te vas a sellar al glúteo. Venga, prepárate. ¿Comenzamos? Bien. Ahí viene. Venga. Cuatro. Tres. Dos. Abajo. Uno. Dos. Tres. Aprieta, ¿eh? Cuatro. Cinco. Seis. Eso. Siete. Ocho. Vamos. Nueve. Tien más. A por la veinte. Vamos. Uno. Dos. Tres. Ahí. Cuatro. Aprieta. Cinco. Seis. Eso es. Siete. Vamos. Ocho. Nueve. Culete atrás, ¿eh? Venga. Diez más. Uno. Dos. Tres. Eso es. Venga. Cinco más y vamos a por las treinta, ¿eh? Siete. Ocho. Aprieta. Nueve. Treinta. Vamos. A por las cuarenta. Uno. Dos. Ánimo. Tres. Cuatro. Ahí está. Cinco. Bien. Eso es. Nueve. A por las cincuenta. Vamos. ¿Cómo vas? Bien, ¿no? Ahí. Venga, son cómodas. Despacito, sin prisa. Cuatro. Cinco más. Uno. Vamos. Dos. Ánimo. Aprieta el culete. Tres. Cuatro. Cincuenta. Vamos. Uno. Esto ya se acaba, ¿eh? Aprieta el culete. Venga, ahí. Ocho. Nueve. Sesenta ya. Ya no te queda nada, ¿eh? Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Ánimo. Cinco. ¡Uh! Seis. Ya se va anotando un poquito ahí, ¿eh? Venga, que tú puedes. Nueve. Setenta. Ya está, ¿eh? Ya las tienes. Tres. Veta. Cuatro. Cinco. Eso. Seis. Ahí. Siete. Ocho. Activa fuerte. Nueve. Ochenta. ¡Vamos! ¡Uh! Se acaba. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. ¡Vamos, vamos! Ocho. Nueve. ¡Bien! ¡Una más! ¡Vamos! Nueve. Ocho. Atentos al final. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. ¡Vamos, vamos! Tres. Dos. Aguanta abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Aguanta. Ocho. Nueve. Arriba y otra vez. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Vamos! Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y la última. Última. ¡Vamos! Tres. Cuatro. Cinco. Aprieta. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Fantástico! Muy bien. Has aguantado, que sí. ¿A que sí? Si no, en la próxima hay que aguantar. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias de nuevo, como siempre. Un placer estar con todas y todos vosotras. Y vosotros, y nos vemos ya, mañana, seguro. Un besito. ¡Adiós!